Fija que bonitas barbas compadre hoy, mi gran amigo hoy que nos está acompañando Para la famosa Trevi, vamos a bailar Vamos a bailar esta zapuesana, sabrosa Con Mario Mendoza Con el que se baila y se goza, venga Ahí está, venga Como, tracas hijo de su puta Llegaron, niños malos Acaban de llegar para el jefe de jefes, perro, el maldito Trevi Para mi canal, venga ese camarón Venga pa' el santito, la muñeca, ese vicky, el chaparro Pasa al estado, para el cholo, niño, guerrilla, ese oso Ese maldito mara para Silva, Quique, China, desmadroso, grillo Ora, toda la maldita gran familia mexicana Solos del dos, venga por Pachuco, el soldados De la cuatro dos, para el malo Venga pa' la tienbi, para el chemo Para el chemo, toda la maldita quinta avenida ya presente Ese crucito, al cristo, toda la tienbi Ahí va Ahí está la señora, Lina Y el brownie, ¿dónde dejaron el brownie? Dicen, no te traje una manta porque no la pude hacer Pero te traje mi banda pa' que no des a conocer Puro niño malo, puro niño malo Soldados de la cuatro dos Venga pa' los cholo del bros Para Spooky, tímido, el maldito Sony El famoso veneno para Shadow, mi chamaca La payasa para perro, cholo, scapi, para Venga pa' el chango, para Tania Esa, chiste, para Vicky Cata, Jenny, Johanna Todos los que faltaron como cincuenta cabrones Todos los soldados de la cuatro Dos, 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 dos Ahí está el famoso cola El niño del mercadito ¿Quién me hace billetes si me la das? Ahí está para todos los del barrio De campo, verde Hasta la zona de los volcanes para Ese tío Lucas Para el chingus Todos los cañabarrios Campo, verde sonidero de corazón Cien por ciento Guadalumanos Échen su magiazo Ahí está el chuma Magia Magia Ahí está acá Cholo, 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 cholo Barracón Niños malos, malos, malos Ahí te va Publicidad de Schoen Con el magia Los soldados siguen Reinando Lo dice su padre El grillo, el camarón, el perro El zapito, el moquiquis Esmadroso Vázquez, Bebi Toda la gran familia mexicana Niños malos, cholos Quien vi Pura quinta avenida Ahí va Y todos los soldados de la 4-2 Ahí le vamos a partir el pastel a la quinceañera De la noche Ahí va Ese chum Está bailando Dice Venir Ya se la pelaron Porque ya estamos aquí Niños malos Sonse al par Rupi Barrio Todos los soldados de la 4-2 Pasa la fuerte Para Spooky Tímido Soni Ahí está para el malo El para Para el perro El famoso veneno Para Chango Cholo Flaca Venga para la Tania Pero la Tania de los soldados No la Tania de Nueva York Para Vicky Jenny Gata Allá Ahí está la chiche Todos los que faltaron hoy y siempre Puro soldado De la 4-2-2 Con esa nos vamos Ahí está la Joana Así la baila Ahora el hijo está bien Santa Marta Todos los chicos en aire Ya nos vamos Gracias Feliz aniversario El sonido twist Acéptale el trago a tu patrón Suave ¡Adiós! Ahí está el Cristo Toda la Tien Mi 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 Puro Tien Mi Puro Tien Mi Y se tracas Hijo de su puta madre Venga mi saludo Que se escuche Por los cinco condados Llegaron Todos los malditos niños malos La Trevi Perro Camarón Grillo Oaxaco Cholo Barragán Y mi gordo Para el Grillo La Maldada Para la maldita Silvia Ya presente Más que el Niño De la Tuna La Mulleca Ese Mochiqui Venga para el Miquil Scrappy Esa Maldilona El Zapito El Michoacano Toda la maldita Quinta Avenida Ahí está el Grande Toda la 1-6-7 1-5-2 Todos los cholos El Bronx Ahí va A donde dejaron al Pachuco Dicen en el hospital nacimos En la calle nos conocimos Niños malos Soldados en la 4-2 Así nos pusimos Lucre y barrio Tímido Spooky malo Para el oso El perro El maldito Sony Para mi carnal hermana El famoso veneno Chango Cholo La payasa La piqui La gata La jeri La chi Y la flaca Allá Allá Con sus padres Y maestros Tien B Gran familia mexicana Con sonido Twist Magia Ya nos recordamos Cochiloco Perrito Sony Lider Títere Tacubayo Ángel Pepe Junior Hasta las rocas Tien B Soldados en la 4-2 Cholos 1-6-7 Niños malos Hoy contigo Magia Mastro Ahí está El furio ¿Quién? Mayerdu 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 Gracias Ok Tomás 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 Gracias por ver el video.